Chavales, estamos aquí en un nuevo vídeo de RonMax en un juego de coches que está una pasada que estamos con nuestro compadre T-Pablo Pero estamos con Laura Pro ¡Hola! ¡Alel y Alex VCF! ¿Qué tal? Que ahora está jugando Alex VCF Pues esto está claro Hemos probado y está Y está Y está súper chulo Y está súper chulo, es online Vamos Vamos, es una historia Vamos, que podemos ganar en Tokio, vamos Esto, esto, esto podrá tener Millones de capítulos, este juego Este juego ya va a ser bastante largo y bastante chulo Espero que os guste y apoyar con un like Con un like Tenemos una mala noticia y una buena Ni caso, no es ni un caso No, no, no La buena es suscribiros Que os suscribáis Y la mala es Bueno, no os lo digo que no quiere Alex VCF ¿Por qué me han hecho el miedo? Madre mía Este capítulo espero que sea más apoyado Una meta de likes Cinco likes Para otro vídeo de esto Que eso no ha pasado, mira Mira cómo se matan Entre ellos Vamos Vamos a Alex A por cierto Mátalo, mátalo Mátalo, mátalo Nooo Y la muerto Y el mío Y el mío Pero qué pasado, esto es mejor que el Mario Kart Esto es mejor que el Mario Kart No, te ha puesto el último Buah Buah, este juego ya lo grabamos Con el capítulo Oh, accidente Y yo también Mmm, 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 mmm Vamos, que yo confío en ti Oh Después, después voy yo Que este juego ya me está encantando Tengo ganas de probarlo Vamos, no Es el último No puede ser el último Si he confío en ti A la, la silla Este juego es muy realista Muy realista y muy LOL No sé si esto es verdad No, no ferió, no ferió Yo nunca he visto Tokio, nunca Buah Esto es Tokio Esto, no sé lo que es Esto es Nueva York, seguro Ha dicho que ha puesto Alex Vcf que es Tokio Sí Poneo Tokio Ah Vamos a ver si podemos coger una subidita Ah, no Una lanza para lanzar arriba con un turbo Aquí señores, mira, mira Aquí señores ¡Hala! ¡Qué pasada! ¡Y qué LOL! ¡Qué LOL! ¡Qué LOL! ¡Y qué LOL! ¡Y qué LOL! ¡Y qué LOL! ¡Venga ahí, boludo! Es que has hecho algo épico y estás muerto Sigue siendo el sexto No, me hagas esto ¡Hala, un avión! ¿Están por el mar? ¿Qué, estaban en el mar? ¡Oh, no! No, es que vas al quinto y no ¡No, excelente! ¡Otra vez! ¡No te me mates! ¡Suicida! Eso es suicida Creo que es eso de él Es un suicida, Alex No, es que ves eso Hace uno de los épicos No, es que me vuelva a dar la rena ¿Qué botones es para el turbo? El espacio ¿El espacio? ¿Qué pasa? No, quito, no, quito Es el cuarto, eh ¿Ves? No, por ese lado no Ahora va más lento ¿Qué va? Los otros están atajando Mira esto Mira Tokio Atajar a los otros No, sí, este es de Tokio Mira las casas chinas y todo Pero que las torres parecían que no se han detenido ¡Oh, no hay aquí! ¡Qué pico! ¡Uy! ¡Hola! ¿Qué pasa? ¡Era un robot! ¿Es verdad? Este juego me está encantando Este, este si hace falta hago millones de episodios ¡No, no lo derribé, no lo derribé! A lo mejor es mi canal hago uno de estos ¡Otro, otro accidente! Saludos, unos saludos Para todos mis amigos A ver Para Mark Xavi Para Pau Y para todo el mundo Y para Adrián Y para Ángel Todos estos saludos con amor Saludos con amor Por ser buenas personas Voy primero, chavales Bueno, has hecho un adelantamiento Que ahora te vas a matar ¿No? Bueno, mejor sí ¡Uy! ¡Vamos! ¡Vamos! Es que tú puedes Que yo confío en ti ¡Guau! ¡Guau! ¡Derribo, lo derribo! ¡Finish, finis! ¡Finish! ¡Primelo! ¡Primelo, primero, primero! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Esto es épico! ¡Esto es épico! ¡Esto es épico! ¡Ahora voy a jugar yo! ¡Que se me dan mal los controles, eh! ¡Si me ven que me choco un millón de veces es normal! ¡Vamos, siguiente! ¡Vamos! ¡No toques la mesa! ¡No la estoy tocando! ¡Oh, oh! Mira, ahí tenéis un Ferrari Yo la quiero A ver, vamos A ver qué hay por aquí ¿Quién comentarios? Multijugador ¿Jugamos con una moto? ¿Moto? Bueno, igual ¿Queréis probar moto? Sí, sí, sí Las pueden aceptar No, necesitamos más estrellas ¡Oh! Conseguir 35 Vamos con historia Historia Islandia, eh ¿Aparta? No, Islandia Que no me llamo Sofía Laura La Pro Siguiente Vamos Siguiente Siguiente Vamos Vamos Laura, no muevas nada No muevas nada, Laura Laura, no muevas nada Voy a comenzar Mira esos cochazos Esta Este Esto Esto va a ser el principio ¡Uuuh! ¡Otro! Dale otra vez Cuando te salga una gotita O lo que sea eso Dale todo lo que puedas ¡Qué épico! Necesito gasolina El derrape es cuando Las barras están en azul Las barras de arriba Donde están los kilómetros por hora Mira, ya tienes turbo Dale otra vez, otra vez Que se va más rápido ¿Lo veis lo de arriba? ¡Guau! Hay el segundo Y el primero ¡Chavales! Salta por ahí No me gusta Lo mire ¡Chavales! Pues chavales ¡Uy! Ya no eres un corre Que tienes turbo Muchas veces Muchas, dale dale Bueno, bueno Vamos No Vamos, esto se ha picado El primero se ha quedado El cuarto ahora O el quinto Vale, no Esto está súper ¡No! ¡Te pido!